¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Susana Salerno para Impacto 24. Quería saber si la película se proyectó en otros lugares, qué repercusión tuvo y qué significó para ustedes trabajar juntos. La película sí, la película se proyectó. La película es una película pensada para emitirse en la televisión, pensando en su máxima difusión y fue producida por todas las televisiones públicas españolas. Es decir, la televisión catalana con La Forta y con televisión española. En un caso bastante insólito, la película se pasó en Cataluña en las dos lenguas, en lengua castellana primero y luego en lengua catalana. Y cuando se pasó en la televisión nacional había la posibilidad de elegir una lengua, además. Depende de la autonomía. Con lo cual sucedió algo que pasa cuando las cosas se hacen bien y cuando nos ponemos de acuerdo en España. Y es que la película tuvo un writing enorme de espectadores, tuvo un éxito brutal. Y luego ha ganado, poquito a poco, ha ganado el festival de Tokio, ha ganado el festival de Amberes y ha ganado un festival en Bordeaux. Lo de ganar festivales o no es que se den, como muchos compañeros de la prensa saben, que se ven las circunstancias. Llegas a un festival, traes una cosa que gusta en ese momento, que se valora, o a veces llevas una cosa estupenda, llegas el mal día, ha habido una tormenta por la mañana, una discusión de otra cosa y te vas de rositas a casa sin que nadie haya visto la película. En este caso hemos tenido suerte. Quizá, quizá, porque, como decía Vicente Ferrer, hay una providencia en todas las cosas que se hacen para bien que de alguna manera hacen que no haya nunca un descalabro. Es más fácil tener un descalabro cuando uno tiene mucha pretensión o cuando tiene muchas aspiraciones sobre uno, que cuando las cosas se dan como se han dado esto. ¿Y qué significó trabajar juntos, tanto vos, Irene, como Imanoble? En esa ocasión fue la primera vez que trabajamos oficialmente juntos y para mí fue una suerte y, obviamente, poder participar del equipo de profesionales que suele trabajar al lado de Imanoble es una gozada, es una suerte, aprenden muchísimo. Y lo disfrutamos muchísimo, lo disfrutamos y creo que en algo tuvo que ver esta sensación que os digo que los indios tienen dentro de la fundación de mirarse unos a los otros, de buscar el problema que tiene el de enfrente para que crees en ti la necesidad de ayudarle y tal. Yo creo que pasó un poco también eso entre nosotros. Al final, el hacer yo la fotografía de la película y al estar todo el día pegada a él, encontramos la forma de reproducir las 10, 15 fotografías más reconocidas, más famosas de Vicente Ferrer y entonces buscamos la forma de sacar esa misma fotografía pero con la imagen de Imanoble. Y de esa forma a mí me ayudó muchísimo a encontrar lo que es la foto fija de la película y el trabajo que me pedían y creo que a la misma vez a él le ayudó a encontrar el personaje. Entonces fue ahí como un puzzle que va uniéndose y creo que fue una experiencia preciosa que intentamos que se vuelva a repetir en cada uno de los trabajos que hacemos juntos que al final creo que es eso, es intentar sumar en vez de dividir. Cuando tienes a alguien al lado con el que puedes sumar y ayudarse uno al otro, todo se hace más fácil, todo es más bonito que cuando intentas como quitarle al lado lo que tienes para ser tú más importante o para tener más. Yo creo que cuando dos ríos se unen se hace más fuerte la corriente y eso lo tienen muy claro en la Fundación, es una forma de inculcar a toda la población y a todos los que van viendo que si formas parte de ese grupo vives mejor, todos salen beneficiados y yo creo que eso se nos contagió de alguna manera y supimos disfrutar muchísimo de esa experiencia y espero que en cada una de las oportunidades que tengamos siga creciendo esa sensación. Todo el trabajo que dice Irene antes de la película, yo nunca había trabajado con tanta exactitud porque había que reproducir las fotos al límite y si no uno hace un trabajo así y se va a su casa no, la fotógrafa venía a casa también. Claro. Y entonces por la noche se chequeaba y si no volvíamos al día siguiente a las 6 de la tarde más o menos y lo intentábamos y entonces encontré muchas cosas del personaje. Para mí un momento mágico es cuando este rodaje era un rodaje que si bien la producción era de televisión pública es decir, con un esfuerzo y con mucho recorte, quizá hace unos años hubiéramos tenido más presupuesto. Las televisiones ahora intentan, muchas naciones europeas tenemos un enorme problema porque no podemos gastar más de una cifra, estamos con la deuda, la deuda es nuestra gran enemiga, la deuda, o sea, no, el déficit, no tener déficit, es la gran panacea y te sirve para todo. Oye, ¿qué me debes? No, no, déficit, es que no podemos ampliar el déficit, todo eso se hace con el déficit. Bueno, pero sí era un rodaje potente porque en la India a veces con muy pocos se hace muchísimo. La India tiene una capacidad de multiplicar las cosas muy grande y era un equipo muy elevado que además se hablaba tres idiomas, porque se hablaba en Telegu, se hablaba en Hindi, se hablaba en inglés y se hablaba en castellano, o sea, cuatro, hacíamos ahí todo un... Pero lo sorprendente fue, alrededor del rodaje siempre aparecían miles de personas que nunca molestaban, ni se quedaban a una distancia, observaban. A veces parecía que te protegían, que te bendecían, que observaban, que te miraban, curioseaban y cuando se repetía varias veces, al muy poco dentro de la película, yo vi que Irene se fue de la película. Y ya tenía trabajo, mucho trabajo hecho, se fue y tardaba en volver. Y al día siguiente se fue y tardaba en volver. Y es que descubrió todos esos rostros que están fuera de la película que ustedes van a ver. Y en el cine repiten mucho las escenas, entonces ya tenía la foto. En la exposición, entonces desarrolló una cosa muy india, que es en el momento de pausa, repetición o alargamiento, Irene desaparecía. Y volvía con materiales que a veces me enseñaba. Y iba encontrando todos esos grupos humanos. Los iba chequeando por niños, niños que miraban. A veces conseguía juntar a niños que naturalmente no se juntan. Bueno, con Irene, como verá el embajador, hay grupos de niños en los que hay Dalits y Bram, juntos. Gracias.